como están estimadas y estimados amigos de notimundo fx 2.0 hoy con las últimas noticias del mundo 7 de mayo de 2019 comenzamos se registró una actividad eructiva en el volcán sinabu en indonesia se registró una actividad eructiva en el volcán sinabu en indonesia el martes 7 de mayo de 2019 según la agencia vulcanológica de indonesia la erupción produjo una columna de ceniza de hasta 4,6 kilómetros sobre el nivel del mar 2 kilómetros sobre el cráter con dirección al este sureste la actividad generó una gran columna de ceniza que cubrió varias aldeas cercanas al volcán autoridades desplegaron funcionarios de seguridad civil para ayudar a limpiar el área de acuerdo al informe el nivel de alerta se mantiene en 4 autoridades marcaron una zona de exclusión de 3 kilómetros del volcán además de instar a los residentes a estar pendientes ante posibles laares provocados por las lluvias la última actividad eructiva de este volcán fue el 20 de junio de 2018 fuertes temporales causaron tormentas eléctricas y granizadas en el estado mexicano de yucatán el domingo 5 de mayo de 2019 una tormenta eléctrica golpeó al estado de yucatán provocando lluvias torrenciales que causaron inundaciones granizada además se reportó el corte de la energía eléctrica en gran parte del estado de acuerdo a medios locales la tormenta del domingo fue una de las más fuertes en mucho tiempo las localidades más afectadas fueron las zonas del centro y el sur donde se registraron inundaciones en las carreteras y casas según los informes la lluvia duró más de dos horas y estuvo acompañada por vientos de más de 50 kilómetros por hora se informó de cortes de energía en el norte desde villas hacienda hasta el campestre la tormenta llegó desde el océano pacífico rompiendo un periodo de calor intenso inundaciones severas en los estados unidos afectan al sector agrícola en proporciones históricas las inundaciones que continúan golpeando al país norteamericano están afectando severamente granjas y pueblos a lo largo de los ríos en el medio oeste esta situación tendrá consecuencias negativas en la producción de alimentos afirmaron medios locales en gran parte del este de kansas y el oeste del estado de misuri recibieron advertencias por la llegada de más precipitaciones para esta semana el río mississippi se desbordó en varios lugares el domingo y lunes 5 y 6 de mayo de 2019 dejando caminos granjas hogares y negocios inundados también se registraron inundaciones récord en iowa el río mississippi alcanzó los 6,91 metros en rock island rompiendo el récord anterior establecido el 9 de julio de 1993 y convirtiéndolo en el nivel más alto registrado en 157 años de acuerdo a los informes del servicio meteorológico nacional estadounidense el nivel de inundación superó los 7 metros en la ciudad de illinois el pasado viernes 3 de mayo de 2019 una sequía severa golpea a kenia afectando la seguridad alimentaria de más de un millón de personas la escasez de precipitaciones en el país africano está provocando una sequía severa que ha generado alerta en al menos 15 condados de los cuales 5 están a punto de declarar estado de emergencia según las autoridades las condiciones secas y las altas temperaturas que han estado golpeando desde inicios de año han llevado a más de 15 condados a un periodo de sequía crítica esta situación está afectando a las actividades agrícolas lo que tendrá repercusiones severas en la seguridad alimentaria afirmaron medios locales en las últimas semanas los precios de los alimentos han aumentado considerablemente y se espera un nuevo aumento para los próximos meses más de un millón de personas podrían verse afectadas por la falta de alimentos afirmaron funcionarios de seguridad civil en kenia se registran nevadas récord de mayo en suiza y dinamarca la ola de frío ártico que ha estado afectando gran parte de europa estos últimos días generó cantidades récord de nevadas de mayo en partes de suiza y la capital de dinamarca en suiza la ciudad capital berna pasó en el récord establecido en 1945 también la ciudad de san galo pasó el récord de mayo de 1957 según los meteorólogos la región continuará siendo afectada por la inusual ola de frío ártico por su parte la capital de dinamarca copenague estableció un récord histórico como el mayo más frío indicaron medios locales meteorólogos afirman que la capital de dinamarca ha estado experimentando inusualmente las cuatro estaciones este frío es verdaderamente inusual en esta época del año afirma un experto del clima hasta aquí las noticias estimadas y estimados amigos y seguiremos informando clink muzyka a Gracias por ver el video.